Serie Biblioteca del Niño Mexicano, programa número 13. 5, 4, 3, 2, 1. Biblioteca del Niño Mexicano. Adaptación radiofónica de las leyendas y hechos históricos de nuestro país, escritos por Heriberto Frías. En esta ocasión escucharemos La Hija de Jicotenca. Acompáñanos a un viaje maravilloso por el pasado de México. Marina, mejor conocida como Lama Linche, acompañaba a Cortés en su incursión a Tlaxcala. Ella sabía que si aquel pueblo tan poderoso volvía a atacar a los extranjeros, podrían exterminarlos. Marina comprendió que era preciso unir la suerte de su amado Hernán a la de Tlaxcala. Fue entonces cuando recordó que la bellísima Jardín de Amor, hija de Jicotencatl, era quien con más amor miraba al caudillo. Si convencía a la princesa sobre la excelencia de una alianza con los españoles, ésta convencería a su pueblo. En la expedición venía un sacerdote, Fray Bartolomé de Almedo, que era quien bautizaba a los indios convertidos a la fe cristiana, bendecía los templos y explicaba la palabra de Dios. A él se dirigió a la Malinche diciéndole, Padre, deseo la conversión de un alma. Es buena, cándida, y el pueblo de Tlaxcala la adora. Además, es hija del tecutlíjico Téncatl. Dígame, ¿con qué palabras puedo hacerle comprender que debe amar a la cruz? Unirse a nosotros y entregar su nación a ese emperador que está más allá de este mundo. El anciano sacerdote escuchó con sorpresa las palabras de la india marina y con mucha ternura le explicó el evangelio. Aquella misma tarde, Marina visitó el palacio de Tlaxcala y platicó con un jardín de amor en uno de los patios de la fortaleza mientras ésta bordaba un manto de plumas de colibrí con ópalos y esmeraldas. Pero dime, ese hermoso hombre blanco vestido de plata es hijo de ese dios del que me hablas. Sí, lo es, como lo somos todos los que recibimos el agua de la luz. La malinche convenció a la linda jardín de amor que tanto odiaba los sacrificios humanos y que en secreto adoraba la figura de Cortés. Se puso de pie inundada de júbilo y dijo Convenceré a mi padre de que un enviado del señor de los hombres blancos me dijo que Tlaxcala debe unirse a los ejércitos del señor. Esta será la salvación de nuestra patria que tanto tiempo ha sido ultrajada por el imperio azteca. Y dicen las historias y crónicas de la conquista que una mañana el anciano Jicoténcatl le presentó su hija Hernán Cortés para manifestar así la alianza. Cortés aceptó y la gentil doncella fue bautizada por el mismo fray Bartolomé de Olmedo poniéndole el nombre de Doña Luisa. La ciudad se engalanó sus centenares de habitantes entonaron himnos de victoria y hubieron regalos, oro y fiestas Tenochtitlán Tenochtitlán estaba perdida con aquella alianza de Tlaxcala y los enemigos de su misma raza. La hija de Jicoténcatl es una leyenda que forma parte de la colección Biblioteca del Niño Mexicano escrita por Heriberto Frías relatos que recrean historias de personajes legendarios de los acontecimientos más importantes de la historia de México publicación del grupo editorial Miguel Ángel Porrúa ubicado en la calle de la Amargura número 4, Colonia San Ángel en México Distrito Federal Música Música